Cambia lo superficial Cambia con los años, cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño Cambia el más fino brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido, el pajarillo Cambia el sentir, un amante Cambia el rumbo, el caminante Aunque esto le calce daño Y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste De verde en la primavera Cambia el pelaje, la fiera Cambia el cabello, el anciano Y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo, ni el dolor, ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra lejana Cambia, todo cambia, todo cambia Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en estas tierras lejanas, cambia todo, cambia. Cambia todo, 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 cambia todo ¡Gracias por ver el video!